Era un gran chico, educado y formal En el colegio era alumno ejemplar Le procuraron la más cara educación No le permitieron ni una sola distracción Sus profesores le enseñaron a pensar Buenos modales y en la forma de actuar Y su futuro solo era una inversión Controlada por sus padres y su asesor Cuando se dio cuenta todo acabó No volverá 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 Aquel embrujo acabó siendo normal Aquellas fiestas fue el inicio del final Cambió las cuotas de los fondos de inversión Por compañías fraudulentas y diversión Sus padres vieron los desfases del chaval Mientras pagaban las consultas del diván Y su futuro solo era una ilusión Perdió el carisma, la soltura y la adicción Cuando se dio cuenta todo se acabó Y no volverá No volverá No volverá No volverá No volverá No volverá ¡Gracias!